Lo que sabemos, el ejército israelí dijo que llevó a cabo, ataques precisos, en la capital libanesa de Beirut. Un área de los suburbios del sur con una fuerte presencia de Hezbollah fue golpeada, matando al menos a dos personas y hiriendo a otras 15, según el Ministerio de Salud de Líbano. Se está llevando a cabo una iniciativa diplomática para impedir que estalle una guerra regional en Oriente Medio, Estados Unidos y sus aliados piden un cese del fuego de 21 días en la frontera entre Israel y el Líbano, mientras que el jefe de la ONU insta a todas las partes a retirarse del abismo. Los llamamientos a la calma se producen después de que el ejército israelí dijera que se estaba preparando para una posible incursión terrestre en el Líbano. También dijo que estaba llamando a dos brigadas de reserva para misiones en el norte. A medida que el conflicto se intensifica, Israel y Hezbollah intercambian oleadas de ataques, obligando a decenas de miles de personas en el Líbano a huir de sus hogares. Más de 90.000 personas se vieron desplazadas recientemente en el Líbano, según la ONU. Ni el ministro de Estrategia de Israel, Ron Dermer, ni el embajador Michael Erzob respondieron cuando se les preguntó directamente si iban a aceptar la propuesta de alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Por el contrario, ambos funcionarios israelíes se rieron suavemente. Dermer hizo una broma sobre que, menos es más, cuando hablaba como diplomático. Afirmó que el día de reuniones recién estaba comenzando, ya que voló el miércoles. Ambos llegaron a su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos. Anthony Blinken poco antes de las 5 de la tarde, cuatro horas después de lo programado. Estados Unidos está llevando a cabo una presión diplomática total, para intentar lograr que los Israel y Hezbollah acepten el alto el fuego de 21 días propuesto este miércoles por la noche. En paralelo, el gobierno de Biden insistió este jueves con que todavía existe una vía diplomática para un alto el fuego entre Israel y el Líbano. Hezbollah disparó un aluvión de cohetes hacia Israel este jueves, mientras el ejército israelí continuaba su campaña de bombardeos en el Líbano con nuevos ataques a los suburbios del sur de Beirut y a la infraestructura en la frontera entre Líbano y Siria. Más de 150 proyectiles fueron lanzados hacia Israel este jueves, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, lo que causó que las sirenas sonaran en el norte de Israel durante todo el día. Hezbollah afirmó haber llevado a cabo varios ataques en varias zonas del norte de Israel con decenas de cohetes y drones, según varios comunicados publicados el jueves por el grupo. En una declaración, Hezbollah dijo que había disparado 50 cohetes contra Jihad, en el norte de Israel, y afirmó que lo hizo, en apoyo de nuestro firme pueblo palestino en Gaza, en apoyo de su valiente y honorable resistencia y en defensa del Líbano y su pueblo. El grupo también dijo que había disparado contra Kiriatata, una ciudad en el norte de Israel, con 50 cohetes, la ciudad norteña de Kiriat SH Mona, una base militar en el norte, y dos aviones de guerra israelíes que, según dijo, estaban intentando cruzar a territorio libanés. El jueves por la tarde, hora local, la policía israelí informó que habían caído restos de proyectiles e interceptores en las zonas de Safed y Rospina. No hubo heridos, pero sí, graves daños, a la propiedad, y el servicio de bomberos y rescate de Israel dijo que estaba combatiendo los incendios provocados por las caídas. Un hombre de 45 años estaba siendo tratado por médicos después de ser alcanzado por metralla en el área de Galilea, según el Servicio de Emergencia Nacional de Israel, Magen David Adom, MDA. En el Líbano, al menos 60 personas murieron y 81 resultaron heridas por ataques israelíes en las últimas 24 horas, según un informe publicado este jueves por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del país. Más de 40 trabajadores sanitarios han muerto en ataques selectivos esta semana, según el ministro de Sanidad libanés, el doctor Fira Saviá. Las ambulancias están siendo el blanco directo de los ataques mientras hacen su trabajo, dijo, subrayando que las mismas deben estar protegidas por el derecho internacional. Por el momento, el sistema sanitario del país, debilitado por múltiples crisis en los últimos años, está aguantando, pero los trabajadores sanitarios se enfrentan a retos extremos, dijo. Tenemos cirujanos que han estado operando casi sin parar durante 48 horas o más, según Aviad. Los suministros de algunos medicamentos se están agotando, advirtió. Estoy extremadamente preocupado de que estemos trabajando casi a plena capacidad y que todo el sistema esté casi al borde del abismo. El ministro de Salud libanés ha descrito la situación en su país como, una guerra en toda regla, después de una semana de intensificación de los combates entre Israel y Hezbollah y un creciente número de muertos civiles en el Líbano. Independientemente de cómo lo quieras llamar, tenemos civiles, personas inocentes, mujeres y niños que están siendo atacados indiscriminadamente. Tenemos edificios residenciales que están siendo destruidos en pedazos, tenemos hospitales, ambulancias y centros de atención primaria de salud que están siendo atacados, dijo el doctor. Fira Sabiad.